Bueno, yo le voy a decir que cuando yo he comenzado a hacer cine en España era casi imposible. Nosotros veníamos de la escuela de cine y queríamos renovar el cine español, ¿no? Totalmente. Y cambiarlo. Y durante unos años tuvimos muchas dificultades con la censura. Claro, la censura era brutal en esa época, ¿no? Bueno, pero poco a poco se fue abriendo el panorama y yo lo que he intentado siempre... Yo soy un niño de la guerra, de la guerra civil española, porque tenía cuatro años cuando empezó la guerra española y siete cuando terminó, pero de acuerdo, vamos con una gran precisión, como algunos de ustedes se acuerdan de la guerra europea, de los bombardeos, de la muerte, etc. Y son imágenes que no se olvidan nunca, ¿no? Entonces yo he trabajado sobre la... Yo quería trabajar sobre la guerra española y sobre la guerra española, sobre todo, ¿no? Y solamente hay Carmela, ya después de un puesto franco, se ha podido hacer de Carmela, que es un poco dentro de la guerra española, ¿no? Una visión un poco particular, porque es una obra de teatro de una persona que se llama Sinisterra y que son dos personajes, es una obra muy interesante, pero nosotros hemos añadido muchas cosas a la obra, ¿no? En fin, no sé. Yo creo que en estos momentos pienso... Pienso, me da miedo que pueda suceder una nueva guerra civil en España, ¿no? No creo. Yo creo que está muy lejos, pero tal como está el mundo, no avanzamos nada. Yo creo que el hombre nos ha dado cuenta de que 60 millones de personas que han muerto en la última guerra mundial, ¿verdad? Y seguimos cometiendo los mismos errores, la misma violencia, las mismas guerras ocasionales o no, ¿verdad? O sea que yo creo que no avanzamos en este sentido demasiado. Yo creo que el ser humano todavía tiene un aspecto de mamífero básico, ¿no? De animal básico de proteger sus fronteras, sus banderas, su ejército, ¿verdad? Contra otro espacio. Yo soy muy pesimista con respecto a lo que está sucediendo en el mundo. Y en cambio, muy pesimista como yo mismo, ¿eh? Lo digo sinceramente. Devo dire que con el cine en España, ¿verdad? Devo dire que es bastante difícil, porque nosotros queríamos de renovar el cine en español, pero hemos tenido grandes problemas con la censura, que fue brutal. Poco a poco el panorama ha logrado abrirse. Yo mi definisco figlio de la guerra civile española, porque avevo 4 años y me recuerdo aún muy bien de todos los bombardamientos, de los mortos. Son de las imágenes que no se olvidarán más. Después de la muerte de Franco, haciendo Aicarnela, c'è stata un'apertura, si tratta de un'opera de teatro muy interesante. Devo dire que aún hoy tengo paura de que se pueda repetir en España una nueva guerra civile. Lo digo porque me parece que no estamos andando avanti, que como seres humanos continuamos a hacer los mismos errores y utilizamos siempre mucha violencia. El ser humano es un mamífero, un animal primitivo que intenta de protegerse los confines, la propria bandiera con el ejército, con la violencia. Entonces, no soy muy ottimista, pero soy ottimista con él mismo.